El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Chimborazo es una herramienta de gestión que, partiendo de conocer el territorio, sus fortalezas y debilidades, nos permite tomar decisiones y promover estrategias y acciones conjuntas para lograr un desarrollo sostenible. El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo asumió desde el año 2010 el reto político y técnico de formular y diseñar un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, conforme a lo estipulado en el artículo 263 de la Constitución del Ecuador, que señala como competencia exclusiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial planificar el desarrollo y planificar el ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial. Su proceso de formulación y diseño se enmarcó en las directrices proporcionadas por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, CEMPLADES, contemplando las siguientes fases. Preparatoria Diagnóstico Propuesta En la fase preparatoria, la institución se adecuó a los requerimientos que demandaba la formulación del plan, para lo cual se reestructuró el orgánico institucional, creándose la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial. Se conformó el Consejo Provincial de Participación Ciudadana, como instancia del sistema de participación que coadyuva a la toma de decisiones sobre el desarrollo y la organización del territorio. Igualmente, se conformó el Consejo Provincial de Planificación, presidido por la máxima autoridad y también con representación ciudadana, cuya principal función es velar por la coherencia del plan provincial con los demás niveles de gobierno. En la fase de diagnóstico, se logró determinar las inequidades y desequilibrios, potencialidades y oportunidades del territorio de Chimborazo, así como las dinámicas territoriales que determinan la situación actual de la provincia. El diagnóstico técnico abarcó un análisis de lo ambiental, lo económico-productivo, lo sociocultural, la movilidad, energía y conectividad y los asentamientos humanos de la provincia. Este se tradujo en un diagnóstico estratégico participativo, complementado con los conocimientos, saberes, experiencias y percepciones que los actores sociales tienen sobre los procesos que acontecen en el territorio, mismo que facilitó a la provincia la toma de decisiones y medidas orientadas al buen vivir y al ordenamiento eficiente del territorio. Es así que el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia de Chimborazo contiene en su fase de propuesta la visión de desarrollo provincial, los objetivos de desarrollo, las metas de sostenibilidad y de impacto y la estrategia territorial. Fomento productivo, gestión ambiental, equidad e inclusión, gobernabilidad, son los cuatro sistemas por los que apuesta la provincia de Chimborazo para lograr el sumac-causay. El modelo de gestión es la última fase del plan. Es el instrumento que permitirá al GAT provincial viabilizar la consecución de los objetivos y los resultados de desarrollo previstos a largo plazo. Considera las instancias responsables de su formulación, los programas y proyectos con cronogramas de ejecución y presupuestos estimativos, el sistema de monitoreo, evaluación y control y la estrategia de promoción orientada al empoderamiento del plan por parte de la ciudadanía. Una vez formulado el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, este fue socializado en los 10 cantones de la provincia, con presencia de la ciudadanía, consejos de planificación, comités de participación ciudadana, autoridades y técnicos de los GAT cantonales y parroquiales. Los talleres realizados permitieron la explicación de los objetivos, normativa e importancia de la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, para luego recoger las sugerencias y observaciones de la ciudadanía. La socialización tuvo como resultado la participación social efectiva en el proceso. En un segundo momento de articulación, el equipo provincial realizó un trabajo con los técnicos responsables de la elaboración de los PDOT cantonales con la finalidad de articular los programas y proyectos identificados en los PDOT de los dos niveles, en función de la matriz de articulación, validada por los directores de planificación de los 10 municipios y del gobierno autónomo descentralizado provincial. La misma metodología se aplicó en talleres complementarios con los técnicos de las juntas parroquiales. Como resultado de este trabajo, se logró visualizar las propuestas estratégicas de desarrollo de los tres niveles de gobierno. La implementación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial tiene como finalidad última, en concertación con las entidades desconcentradas del Estado, las instituciones del sector privado y la ciudadanía. La equidad social y la satisfacción de las necesidades básicas de la población de Chimborazo a través del fortalecimiento de la producción e industrialización agrícola, pecuaria, artesanal y turística, con clara identidad cultural, del aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales, de la afirmación de la interculturalidad, la convivencia democrática y la corresponsabilidad por el desarrollo del fortalecimiento de la administración pública y la participación ciudadana, para asegurar una administración eficiente, calidad de gasto, control social y rendición de cuentas. En definitiva, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial persigue el buen vivir de la provincia de Chimborazo. Buena vida, Chimborazo hoy camina, por las vías va llegando, los colores de esperanza, venga por la vida. Chimborazo hoy camina. Chimborazo. 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 Chimborazo.